Esto ya se lo virtió mariposa, se fue volando. ¡Oh! Y hablando de volar, te lo estoy diciendo. Otis ha quedado de weñinguís en el esquinero. Esto es callejero, papá, y lo estoy rimando en el esfuerzo. De verdad que sí, aquí están lloviendo los golpes. Bueno, mira, ellos tienen que ganar puntos con el campeón y la mejor manera de conseguir esos puntos es haciendo lo que están haciendo. Yo lo entiendo perfectamente bien. Se limpia las botas para entrar a esa luna sagrada. Y ahí está dando órdenes en el último patadón de Giovanni Vinci. Fue directo, mira las costillas de Chad. Déme lo a mí, dijo el campeón. Es mío. Y un preámbulo de lo que veremos quizás la próxima semana. El bombazo no se produce. ¡Qué ha dado el tobillo, muchachos, muchachos, muchachos! Bueno, la situación numérica los favorece. Pero mira, sigue subestimando a Chad Gable. Y veis cómo casi termina si no fuera por la ayuda de estos dos. Es difícil subestimar a Chad Gable. Mira, se siente humillado y con razón porque lo han humillado ya. Semana en la semana. Es difícil subestimar a Chad Gable. El campeón lo sabe. Lo saben sus compañeros de Imperium. Lo sabe el universo que es más importante. Y lo sabe el propio Gable. Y él sabe que el poder que él tiene y lo que él conoce y lo que sabe que puede hacer en el ring puede terminar con el reinado histórico de Gable. ¡Peligro! ¡Peligro para el titular! La semana que viene podría convertirse en el campeón intercontinental con el reinado más largo de todos los tiempos. O ver su reinado subir frente a un hombre que acaba de tratar como acaba de tratar. Bueno amigos, se sigue en shock. El visionario. El dolor de la esperanza es el verde. Tendrá esperanzas este sábado cuando se enfrente a Nakamura por su presea. ¿O viene a llamarlo públicamente? A regresar.